Amarrado, te tienen amarrado El corazón te tienen encadenado Amarrado, te tienen amarrado El corazón te tienen encadenado Andan hablando a mis espaldas Que ya no soy el mismo de ayer Que ya no salgo ni a las pichangas Porque siempre ando con mi mujer Tú dominas ahora mi vida Que si me llamas corriendo voy Cualquier capricho que se te antoja A cada instante yo te lo doy Tú dominas ahora mi vida Que si me llamas corriendo voy Cualquier capricho que se te antoja A cada instante yo te lo doy Amarrado, te tienen amarrado El corazón te tienen encadenado Amarrado, te tienen amarrado El corazón te tienen encadenado Así que amarrado No, no, no Amarrado y abuelo Andan hablando a mis espaldas Que ya no soy el mismo de ayer Que ya no salgo ni a las pichangas Porque siempre ando con mi mujer Que tú dominas ahora mi vida Que si me llamas corriendo voy Cualquier capricho que se te antoja A cada instante yo te lo doy Que tú dominas ahora mi vida Que si me llamas corriendo voy Cualquier capricho que se te antoja A cada instante yo te lo doy Amarrado, te tienen amarrado Amarrado, te tienen amarrado El corazón te tienen encadenado Amarrao te tienen amarrao El corazón te tienen encadenado Amarrao te tienen amarrao El corazón te tienen encadenado Si te changa te quedaste Porque amarradito se te ve bien bonito Amarrao te tienen amarrao El corazón te tienen encadenado Amarrao te tienen amarrao El corazón te tienen encadenado Amarrao te tienen amarrao El corazón te tienen encadenado Amarrao te tienen encadenado